El potro Sindabat, obteniendo una convincente victoria en la especial Rodríguez Roye, temporada oficial de 1985, pupilo de Julio Ayala Coronil. Este potro se ha revelado como un gran corredor, hijo de Enlan Boyer, nacido y criado en el Aras La Quebrada. Este potro Sindabat, en los comienzos de su campaña, había surgido como uno de los animales de más por venir en la rinconada y en la temporada de 1985. Sin embargo, las veces cuando hubo de enfrentarse a animales de la talla de iraquí Hot Action, Mantle, entre otros, el caballo no fue capaz. Y ello fue precisamente lo que influyó para que sus propietarios no probaran suerte en las carreras de mayor clasificación. Esta vez el potro que alcanza su victoria número 7 en 16 salidas, no tuvo problemas, acompañó a Sian Edwin y lo liquidó para ganar con suficiente comodidad la secta del programa especial Germán Rodríguez Roye. La viuda de Germán Rodríguez, sus hijos e hijas, hacen acto de presencia para entregar la copa, que lleva el nombre de nuestro gran amigo desaparecido, gran hípico, y que formó parte del directorio que presidió Mario Mauriello, como miembro principal de ese directorio.